Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. ¿Qué era lo que hacían regularmente ustedes los días jueves santo? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, ahí Rufis Barrios compartimos que tenían que juntar comida para esos tres días, porque eran días grandes. Déjame ver por acá, saludos, dice para Willy desde Zacatecas, dice Mari, bueno pues muchísimas gracias Mari, y saludos para Willy, su esposo. Marta Rodríguez, dice padre, yo le decía, nosotros el jueves santo nos prohibían ver televisión, escuchar radio, bañarnos, porque decían que si nos bañábamos nos convertíamos en pescado, y en la noche nos llevaban a misa los jueves santo. Eso de bañarse no era para el día viernes, ahí en mi rancho sí era para los días viernes. Bueno, de por sí no teníamos agua, bueno, sí había agua de pozo, agua toda salada, ¿verdad? Pero sí, sí era eso de que si te bañabas, que te convirtías en pescado. Dice, bueno acá el tío Chuma yo no sé por qué me está mandando unas capturas de pantalla, bueno, pues le damos una fumigada al tío Chuma, porque, porque quién sabe por qué nos mandará esas capturas de pantalla, quién sabe. Dice que no le llegan mis mensajes, no, sí me llegan. Dice, ¿ya no llegan mis mensajes? No, sí me llegan, lo que pasa es que no los alcanzo a ver todos. Pues sí, pues no es que no me lleguen los mensajes, lo que pasa es que no los alcanzo a ver todos. Y no los alcanzo a ver en el momento porque, pues, te imaginas. Entonces, dice, Aurorita, nosotros íbamos a misa, dice, a mirar cómo les lavaban los pies a los apóstoles, y nos quedábamos a ver cómo comían en la última cena. Y yo, como se me antojaba la sandía que les ponían, soy Aurora de Jackson, New Jersey. Oye, pero, ¿en dónde era esto donde a ustedes les tocaba mirar cómo comían la última cena? Fíjate que a mí me tocó ver eso, y sí me dio un tanto de pena, porque fue en una misión que hice en Oaxaca, allá en escalera, allá cerca de San Felipe Usila. Así se llama, paso escalera, allá en San Felipe Usila, en Oaxaca, delante de Tustepec, como a tres horas, se agarra un camión ahí en Tustepec, y se va así en la sierra. ¡Sas, as, as, as! ¡Un calorón! ¡Que Dios guarde la hora! Pero ahí está el río donde nos bañábamos dos veces, tres veces al día, con agua así cristalina, y luego nos echábamos un caldo de piedra, ¡qué asú me echa! Bueno, pero me tocó que en el Jueves Santo, yo era diácono, hicimos la celebración de la palabra del Jueves Santo, y después de la celebración, como yo todavía no era sacerdote, no podía celebrar misa, nos tocó llevar a cabo no solamente el lavatorio de los pies, sino también lo que era la última cena. Y me acuerdo yo que nos ponían ahí un pescado a comer con arroz, caldo y bolillo, y entonces nos sentábamos con los ancianos del pueblo. Yo, como era el diácono, yo representaba a Jesús, y los ancianos, buscábamos a los doce ancianos, que en este caso eran los ancianos del pueblo, se les llama personas mayores. Y ya nos sentamos así a comer, entonces la gente del pueblo llevaba la comida para la última cena. Y en parte, pues yo digo, bueno, pues es la última cena, vamos a comer, y ya el pescado, caldo de pescado con arroz y con lechuga y otras cosas más. Yo lo entendí como una cena normal, porque teníamos que consumirla, pero me daba pena porque la gente tenía que vernos comer. Y entonces yo le pregunté a uno de los ancianos, que son personas ancianas, y que son los adultos mayores a los cuales se les pide consejo, y en ese lugar de paso a escalera, pues yo sí le pregunté a uno de los ancianos, le pregunté, porque así se les dice, no es una forma despectiva así como para pensar que era algo discriminatorio, así se les dice. Y yo le pregunté, oiga, ¿y ellos no van a comer? No puede uno compartirles, no dice, ellos tienen que mirarnos comer. Y pues una de las situaciones incómodas en las que estás ahí, y pues bueno, y es que ahí hay familias, y casi la mayoría del pueblo de escalera, siendo cristianos católicos, están ahí, pero esa es una de las costumbres. Bueno, eso por decir lo que hicimos en ese Jueves Santo, yo no sé este Aurora de dónde es, y sí, no sé si nos dieron sandía, pero pues son de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué hacían los Jueves Santos ustedes allá en sus lugares de origen? Sí, a ver, déjame ver, dice Betty Galván, que dice por acá, dice, su mamá les decía que durante toda la Semana Santa no debían escuchar ni comer carne, y desde el jueves al sábado, que no se debían de bañar, desde el jueves al sábado, el jueves iban a la misa del lavatorio de los pies, que no se le dice así, ¿verdad? La misa del lavatorio de los pies es el jueves santo, y es la misa de la institución de la Eucaristía, digo porque algunos siguen todavía llamándole la misa del lavatorio de los pies, pero no. De hecho, y ustedes ya saben que en tiempo de pandemia, que se llevó a cabo la celebración sin presencia de gente, y sin presencia, no era una obligación llevar a cabo el rito del lavatorio de los pies, porque es una forma simbólica solamente de integrar el cómo podemos servir o tenemos que servir a los demás, porque yo no he venido a que me sirvan, sino a servir, que es dentro del significado del lavatorio de los pies, y no es una obligación, tanto así que dentro de lo que vendría a ser esta situación de pandemia, donde no había presencia de fieles, no se hizo, pero en su caso, si hubo algunos que pusieron maniquís en tiempo de pandemia, rigurosa, pusieron maniquís para hacerle el lavatorio de los pies, y eso pues ya fue hasta un escándalo, porque se grabaron en video, porque tenían que hacer el lavatorio de los pies, y yo digo, bueno, exageraciones como esas, solamente para aclarar que no se le dice misa del lavatorio de los pies, se le dice misa de la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, solamente así, para aclararles, y bueno, dicen que iban a esa misa del lavatorio de los pies, dice, también iban al cerrito, al Vía Cruces, pero ese era el día viernes, ¿no? Andele, pues bueno, saludos allá a Betty Galván. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.